Por aquí te canta Luis Sansanín. Tenemos el Ibu agrandado. Ya comienzan entonces las multas por el mal uso del agua, por desperdiciar el agua. Hay impuestos por todos lados, todo sube de precio y entonces nos va a subir la factura de la luz también. No sabemos exactamente a cuánto ni desde cuándo, pero yo supongo que eso será más temprano que tarde. A mí me da mucha tristeza porque obviamente, por ejemplo, en mi caso, yo que vivo sola, tengo que poner la luz, me viene un bill bien alto, obviamente porque tengo una condición y tengo que, pues, hay unas cosas en las que tengo que utilizar, la energía, ¿no? Así mismo tendrá que estar muchísimas personas, ¿verdad? Pasando por esta situación igual que la mía, igual que otras más, ¿no? Y entonces tener que ahora, aparte del Ibu, ahora el consumo de lo que es energía eléctrica, o sea, que ahora tenemos que consumir, o sea, hay que pagar más sobre este consumo. O sea, es algo que, de verdad, yo no sé qué más decir aquí. Yo no, si sigo diciendo cosas, créeme que me voy a quedar con esto aquí, porque es que de verdad da molestia, da, no puedo decir otra palabra porque Dios, Dios me conoce. Pero de verdad, de verdad, ya estas cosas son unas cosas que no, no se puede. O sea, tú sabes lo que es un Ibu, pagarlo, ahora viene, estamos viviendo una sequía, ahora viene el costo de la luz, también hay que estar pagando el costo de la luz. Hay mujeres que tienen hijos, hombres que también tienen sus hijos, que viven solo, hay gente que tiene familias que también, obviamente, y que a lo mejor personas que se han quedado sin empleo y también tienen que estar pagando esto sobre la luz, no, hombre, no. Es duro, y como tú dices, hay muchas personas que están enfermas, que entonces tienen que tener unos equipos conectados, que consumen, exacto, energía constantemente, pues es bien fuerte.